y que está toda esta semana en nuestro programa románticamente preparado para venir a ofrecernos otra linda canción. El piano listo y el aplauso de todos para Armando Manzanero. Armando Manzanero Yo acepto todo, lo que tú quieras, nada más porque me quieras. Hay que entender que el corazón está vencido, que el poco orgullo que tenía lo ha perdido. Como tú quieras, lo que tú quieras, porque me quieras. Lo que tú quieras, yo no discuto ni te impongo condiciones. Te amo tanto que se acabaron mis motivos, mis razones. Como tú quieras, sigo al que ayer, enamorado siempre sigo. Existe en mí necesidad de estar contigo, como tú quieras, lo que tú quieras. Como tú quieras, lo que tú quieras. Sigo al que ayer, enamorado siempre sigo. Existe en mí necesidad de estar contigo, como tú quieras. Existe en mí necesidad de estar contigo, como tú quieras, lo que tú quieras. Como tú quieras. Como tú quieras, lo que tú quieras.